de que está recibiendo la gente ahora sus apoyos de manera directa sin intermediarios pero estamos hablando de 30 millones de familias y dice él que al día siguiente ya están consumiendo hola hola qué tal mis queridos adultos mayores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal espero que se encuentren bastante bien en este día tan hermoso miércoles mis queridos adultos mayores hoy nuevamente ya hay pagos para todos aquellos adultos mayores que su primer apellido inicie con la letra g hoy miércoles 10 de enero están cobrando las letras g mis queridos adultos mayores hay que estar muy al pendiente porque ya va a culminar esta segunda semana de pagos mañana jueves 11 nuevamente cobra la letra g viernes 12 3 de enero h i j k por eso mis queridos adultos mayores hay que estar muy al pendiente con este con este este bimestre porque si no les llega su pago de la pensión bienestar en el próximo pago que será en febrero no les no le va a estar entregando pagos atrasados únicamente su pago correspondiente de los dos bimestre que se les va a estar adelantando por eso mis queridos adultos mayores y su pago no les llega hay que comunicarse inmediatamente a la línea del bienestar les recuerdo que ustedes como beneficiarios tienen ese derecho de reclamar su pago de la pensión bienestar quédense conmigo el día de hoy ya que tenemos información sumamente importante por parte de nuestro querido presidente andrés manuel lópez obrador y yo sé que esta noticia les va a interesar muchísimo mis queridos adultos mayores por eso acompáñenme y si ustedes son uno de los que apoyan a nuestro presidente acompáñenme a escuchar esta gran noticia este gran comunicado urgente que es para todos ustedes los adultos mayores al día siguiente de que reciben sus apoyos ya están consumiendo y que eso produce un fortalecimiento del mercado interno si hay recursos hay circulante y eso tiene un efecto que estimula la economía y es cierto una vez me hizo una explicación un empresario no quiero decir su nombre pero es un empresario muy fuerte muy fuerte muy fuerte ya pueden imaginarse que me dijo por qué un día lo voy aquí a comentar porque tiene que ver con un juicio práctico en el manejo de la economía es como el sentido común que suele ser el menos común de los sentidos y él me decía por qué en vez de dar la pensión cada dos meses por qué no la dan cada 15 días y yo decía tenemos problemas para la distribución la dispersión pero él me daba una explicación que si la parte proporcional de los 15 días se les entregaba tenía un mayor efecto en el mercado en la reactivación de la economía en vez de entregar en dos meses y ahora vamos a buscar que sea nada más que pase la campaña que ahora no podemos y además porque todavía necesitamos consolidar bien el sistema de dispersión en el Banco del Bienestar pero cuando menos cada mes mensual sí pero no es nada más de que se adelante sino que tiene un efecto en la economía que eso es un poco lo que él plantea pero le voy a preguntar a esa persona le voy a decir a ver cuál es el sustento y él le sabe no es economista justo como lo acaban de escuchar mis queridos adultos mayores el presidente Andrés Manuel López Obrador nos tiene un gran plan para todos nosotros para en especial a ustedes los adultos mayores amigos es muy importante una vez que pase la veda electoral una vez que culmine esta veda electoral que ya está a nada de que comience sabremos cómo será la nueva forma de pago de la pensión bienestar sabemos también que para el presidente esto es muy importante y para ustedes también esta noticia es muy importante porque después de veda electoral como a mediados del mes de julio sabremos cómo será la nueva forma de pago como sabemos y como ya lo escucharon ustedes los adultos mayores han sido una gran un gran apoyo a la economía de México por eso el presidente cada día que pasa busca mejorar la pensión bienestar pero si ustedes apoyan a nuestro presidente compartan la información compartan esto que es muy importante para él y para todos ustedes por supuesto ustedes qué opinan con toda esta gran noticia que el presidente lanza porque anteriormente en los años pasados no se ha visto esto no hubo estos apoyos anteriormente ya que abusaban del pueblo y hoy en día el presupuesto el dinero lo entrega completamente para la gente que realmente lo merecen ustedes mis queridos adultos mayores el presidente hoy en día busca que cada adulto mayor pueda sustentar sus gastos no tengan la necesidad de trabajar para él es importante todo estos para él es muy importante todo este apoyo que lo escuchen ustedes los adultos mayores que lo apoyen porque le repito ustedes son una gran prioridad para nuestro presidente ustedes han contribuido muchísimo a la formación de México y el presidente lo acaba de decir han ayudado muchísimo a la economía de México por eso es importante mis queridos amigos apoyar a nuestro presidente porque después de veda electoral tendremos grandes y buenas noticias se busca mejorar la economía se busca mejorar que la pensión bienestar después de esta veda electoral pues se puede brindar mensualmente y ya no bimestral ya que de esta forma ayudaría a muchos de ustedes a sustentar sus gastos a poder comprar sus medicamentos a gastarlo en lo que realmente ustedes lo necesiten puedan disfrutarlo cómodamente mis queridos adultos mayores y bueno mis queridos adultos el presidente Andrés Manuel López Obrador está dando un gran giro un gran cambio con toda la pensión bienestar pero me gustaría saber ustedes qué opinan con toda esta gran noticia me gustaría saber ustedes apoyan a nuestro presidente con todo este este proyecto que él está planteando hacer o bueno el nuevo presidente o la nueva o la nueva presidenta que llegará ahora en este 2024 dependerá todo lo que nosotros apoyemos a nuestro presidente por eso mis queridos adultos mayores compartamos esta gran información y estar muy al pendiente porque después de este pago se viene el gran pago de 12 mil pesos que se les estará entregando a cada adulto mayor o 24 mil pesos a una pareja de adulto mayor bueno mis queridos amigos vayan comentando en la cajita de descripción que me gustaría saber si ustedes apoyan a nuestro presidente dedíquenle bellas palabras repito es sumamente importante apoyar a nuestro presidente como ustedes ya escucharon el presidente busca mejorar cada día la pensión bienestar y el presidente ya lo ha demostrado a cada uno de ustedes la pensión ya es un derecho todos los adultos mayores que ya tengan 65 y más tendrán derecho a la pensión y estarán recibiendo 6 mil pesos bimestrales y año con año habrá un aumento a la pensión ahora sí me paso a retirar y nos vemos hasta un próximo video